La comunidad de regantes se compromete a buscar soluciones a la problemática del nivel freático del acuífero. 70 comercios participantes y 3.000 euros en premios para la campaña de Navidad de Acitur. Asefiche entrega a la cocina social casi 120 kilos de alimentos para los menús navideños. Natalia García convocada por la Selección Andaluza Sub-20 de Fútbol Sala. La comunidad de regantes costa noroeste en su asamblea celebrada ayer asumió el compromiso de buscar una solución inmediata al elevado nivel freático del acuífero. Una situación que genera problemas a los cultivos de muchos agricultores locales. No obstante, la reunión no se concretó nada más al respecto. La asamblea tenía por objeto aprobar el presupuesto de la entidad para el ejercicio 2019. La propuesta salió adelante a pesar de que la mayoría de los asistentes votaron que no. Esto sucede debido al sistema de reparto de votos, lo que provocó un intenso debate entre la directiva de la comunidad de regantes y los agricultores chipineros. El representante del Consejo Local Agrario de Chipiona leyó una propuesta en la que el sector 5 pedía la inmediata solución al problema del acuífero, una situación que se arrastra desde hace ya más de 15 años mediante la ejecución del proyecto redactado por la propia comunidad de regantes. Además, el órgano que representa al sector agrícola chipinero sugirió que se llevara a cabo con fondos propios de la comunidad de regantes y planteó que los comuneros del sector 5 estaban dispuestos a soportar el coste de las obras. También exigió que estas obras estén ejecutadas antes del 31 de marzo de 2019 y que el agua extraída se utilice exclusivamente en el sector 5. El concejal del Ayuntamiento de Chipiona, Rafael Pastorino, en el turno de ruegos y preguntas, quiso dejar constancia de la gravedad del asunto, haciendo responsables del problema a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y subsidiariamente a la comunidad de regantes. El presidente de la Asociación de Empresarios de Chipiona, Sebastián Tirado, se ha mostrado muy satisfecho por la respuesta del comercio local a la campaña de Navidad de la entidad. La histórica iniciativa tiene como objetivo fomentar el consumo y las compras en la localidad y plantear batalla a los grandes centros comerciales y el comercio online en este periodo tan activo comercialmente. En la campaña participan en esta edición 70 establecimientos y se distribuyen 60.000 papeletas. Serán entregados 3.000 euros en premios, 1.500 el primero, 800 el segundo, 500 el tercero y 200 el cuarto. El sorteo está previsto que se celebre el lunes 31 de diciembre a la 1 de la tarde en la Plaza de Abastos. Acitur también dinamizará la vida comercial con un flashmob de la Academia de Baile de Aurora Caraballo el 22 de diciembre a las 11 de la mañana junto a la Plaza de Abastos y el 31 de diciembre la misma zona con un espectáculo del Mago Paco a las 11 y las campanadas para los niños a las 12 del mediodía. A ello se sumará que desde el lunes 17, Papá Noel recorrerá las principales calles comerciales de la localidad. La Asociación Solidaria de Fibromialgia de Chipión ha realizado hoy la entrega a la cocina social de una serie de alimentos, especialmente carne, para que las familias necesitadas de la localidad que son atendidas por el referido servicio puedan disfrutar de unas mejores comidas en las fechas navideñas. Asefici ha entregado 20 kilogramos de carne de guiso, 20 de muslo y contramuslo de pollo, 12 de pringá para puchero, 12 de pringá para berza, 8 de higoditos, 8 de filetes de cerdo, 32 kilos de azúcar, así como flanes y huevos. La entidad colabora habitualmente durante todo el año con la cocina social, pero estima que las fechas navideñas es especialmente importante hacerlo. Por ello ha adquirido con sus propios recursos aproximadamente los referidos 120 kilos de alimentos para que puedan ser utilizados en los menús que ofrezca la cocina social en las próximas semanas. Bueno, y esperemos que durante todo el año, pues cada vez que podamos, que nuestra caja solidaria, aunque está ahora muy pobre, pero bueno, cada vez que tengamos un poquito, pues vamos a estar ayudando, igual que estamos ayudando todos los años, que no solo a la cocina, porque la Asociación de Fibromialgia Solidaria hace una labor que apenas se ve, pero la verdad es que estamos ayudando a muchísimas familias de Chipuna durante todo el año. La familia del fútbol sala chipinero se acaba de llevar una nueva alegría. La joven futbolista Natalia García Díaz ha sido convocada por la Selección Andaluza de Fútbol Sala Sub-20 para la preparación del Campeonato Nacional que este año se disputará en Almería. La jugadora que milita en el Club Deportivo Guadalcacín Fútbol Sala de Primera División Nacional comenzó a forjarse y despuntar en este deporte con el Club Deportivo Chipiona Fútbol Sala.